Así es, a esta hora vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Maysber Patricia Bolívar, que nos trae información de interés nacional. Adelante Maysber, te escuchamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde Casa Amarilla, porque el día de hoy se lleva a cabo la clausura de la cumbre internacional contra el fascismo. Más de 200 delegados internacionales se han dado cita en este espacio para debatir acerca de diversos temas. El día de hoy el debate estará centrado en el tema la resistencia y la respuesta popular. Vamos a escuchar de inmediato el desarrollo de esta actividad. A través del gobierno de la República Bolivariana y a través del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, les da la más cordial bienvenida al debate sobre resistencia y poder popular en el marco de la cumbre internacional contra el fascismo. De igual manera, saludamos a nuestro ciudadano embajador Félix Ramón Plasencia, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, y al ciudadano Ernesto Villegas Poljab, ministro del Poder Popular para la Cultura. Muy buen día. Un verdadero placer compartir con esta diversidad de compañeros y compañeras que se han dado cita en la República Bolivariana de Venezuela, que los acoge con los brazos abiertos, particularmente en una fecha como esta, 13 de abril del año 2020, cuando se están cumpliendo dos décadas, perdón, 2022, 20 y 22, quería decirles que 20 años, dos décadas se cumplen de aquella gesta sorprendente, en la que el sujeto pueblo volvió por sus fueros. Un aparato comunicacional, mediático, eclesiástico, político, militar, económico, psicológico, causó una conmoción dos días antes, con una verdadera celada contra los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Fue un ensayo de lo que luego perfeccionarían en otras partes del mundo. Aquí un conjunto de ciudadanos fueron convocados a marchar luego de crear las condiciones subjetivas, psicológicas, necesarias, para que una parte de la población atendiera aquel llamado. Fueron convocados a marchar hasta el Parque del Este, que queda bastante lejos del centro de Caracas. Y una vez allí, en medio de altísima tensión política, un liderazgo irresponsable mandó a marchar hasta Miraflores. Obviando el pequeño detalle de que en los alrededores de Palacio, desde hacía varios días, había miles de seguidores del comandante Chávez, rodeando el Palacio precisamente para defenderlo del asalto al que el imperialismo nos tiene acostumbrados cada vez que un pueblo decide transitar caminos de independencia, caminos de justicia, caminos de revolución. El enfrentamiento tuvo como protagonistas, además, a un contingente de la policía metropolitana que actuó como vanguardia armada del golpe de Estado. Algunos se preguntarán 20 años después cómo es que una policía podía ser utilizada para encabezar las acciones armadas de un golpe de Estado. Ocurría la singularidad de que en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, gobernaba un alcalde mayor al que estaba adscrita dicha policía, que había llegado electo con los votos del chavismo, de la revolución, y que incurrió en un signo característico de lo ocurrido hace 20 años, que fue la traición. Como dice el gran Guillermo García Ponce, líder revolucionario de la izquierda venezolana, ya lamentablemente en otro plano, se conjugó la infiltración con la traición. Y de esa mezcla de traición e infiltración se activaron los mecanismos para deponer al gobierno revolucionario. El comandante Chávez tenía la fuerza militar para encabezar una resistencia armada. Lo dice en una entrevista a una periodista colombiana con posterioridad a los hechos de abril. Sin embargo, Chávez mismo le dice el comandante debe pensar en sus soldados el buen comandante. Y ese hubiera podido ser el primer paso para una guerra civil. Y por eso Chávez, en lugar de optar por la guerra civil, opta por complicar el juego de sus enemigos declarándose un presidente prisionero. y a partir de entonces todo pareció una comedia tragicómica. Los golpistas no hallaban qué hacer con ese prisionero que de paso no había renunciado. los jóvenes militares patriotas comenzaron a exigirle a los generales golpistas prueba de la supuesta renuncia de Chávez. Exigencia que no pudieron satisfacer. Y en simultáneo el pueblo bolivariano saliendo de la conmoción inicial que causó el aparato mediático al responsabilizar al comandante Chávez de los hechos de sangre en el centro de Caracas comenzó a dirigirse con un olfato histórico a los sitios donde intuyó que el poder se estaba definiendo. Y es así como oleadas de seres humanos rodearon los cuarteles militares rodearon medios de comunicación social tanto públicos como privados y rodearon el palacio de Miraflores. Se dio una combinación extraordinaria en la que las oligarquías el imperialismo los traidores los infiltrados se vieron puestos en jaque por esa hermosa fusión cívico militar. Aquí tenemos a varios de sus actores. Quiero agradecer a nuestro anfitrión el canciller Félix Plasencia para quien pido fuerte aplauso por la organización de esta actividad extensivo a todo su equipo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a los compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información quienes han hecho confluir esta maravillosa concurrencia en estos días en Caracas. Caracas se convierte en estos días en la capital del poder popular del mundo entero porque el sujeto que nos hace reunir aquí es el pueblo organizado consciente y movilizado. Aquí en esta sala hay varios de los protagonistas de aquellos hechos y usualmente son por cierto anónimos y anónimas porque el protagonista verdadero fue ese pueblo inmenso con millones de nombres. Hemos querido reunir aquí en esta primera tanda a dos participantes que resumen la participación de millones. Yo le decía a uno de ellos bueno te saqué de las catacumbas porque en ellas ha estado. Yesenia Fuentes integrante de la asociación de víctimas del golpe de estado del 11 de abril del año 2002. Yesenia recibió un impacto de bala en su cara disparada por la policía metropolitana. Hago un paréntesis para invitarlos e invitarlas a que vayamos a visitar aquí a pocos metros en la esquina de Carmelitas en el correo histórico de Caracas una hermosa exposición llamada 20 abriles en gráficas donde están las fotografías videos libros portadas de periódicos que nos retrotraen aquel momento. Ayer tuve ocasión de inaugurarla y me impresionó asterizarme la piel la estatura moral e histórica de Yesenia como parte de nuestro pueblo. Ella me contaba señalando el cuerpo fotografiado de un hombre uniformado de azul disparando hacia el norte es decir un policía de apellido Bolívar que según Yesenia todas las experticias balísticas indican que fue el autor del disparo que le impactó en su rostro y que pudo haberle quitado la vida. Y me impresionó supremamente que Yesenia dijera señalándolo 20 años después yo a él como ser humano lo perdono y abogo incluso por alguna medida que permita su libertad porque forma parte de un conjunto de policías que pagan condena de largos años por aquellos hechos la capacidad de perdón que mostró el comandante Chávez hace 20 años extrayendo de su bolsillo un crucifijo y apostando una vez más a la política para evitar la guerra como designio inexorable de nuestros pueblos Yesenia cuando el comandante Chávez dictó una amnistía en el año 2007 yo la entrevisté como ustedes algunos y ustedes saben yo soy reportero esencialmente y ella estaba disgustada con aquella amnistía y decía es que si yo perdono muero pasado el tiempo Yesenia tiene capacidad para cambiar de opinión y desarrollar en su alma y en su espíritu el perdón sin que esto signifique impunidad todo lo contrario exigiendo justicia reparación y garantía de no repetición nunca más un 11 de abril parte de las consignas históricas de esta fecha es todo 11 tiene su 13 el 11 no ha terminado ha vuelto por otras formas apenas meses después de aquellos hechos hace 20 años también en diciembre estaremos conmemorando los 20 años del paro sabotaje petrolero apenas meses transcurrieron y ya los mismos protagonistas de la celada de abril volvieron en una segunda remetida y fue el mismo pueblo organizado movilizado y consciente el que los derrotó ¿cómo los derrotó? nos lo van a contar los compañeros que hemos convocado en esta ocasión recuperar la señal de venezolana de televisión el medio a través del cual el estado venezolano y el pueblo venezolano podía expresarse ante el silencio informativo de la playa cartelizada de los medios privados venezolanos era entonces objetivo estratégico fundamental se daba la paradoja de que ya los golpistas habían huido de Miraflores y estaban los ministros de Chávez instalados en Miraflores pero el mundo no lo sabía el golpe continuaba porque era esencialmente un golpe mediático para que el contragolpe popular se consumara era necesario que volviera al aire la señal del canal 8 y aquí está sentado con nosotros Sander Chanto fiscal del Ministerio Público en aquellos años hoy retirado y dedicado al agro es campesino retirado del ejercicio como fiscal pero activo por las redes desde su cosecha cotidiana en defensa de los más nobles ideales Sander acompañó nada más y nada menos que a Jesús Romero Anselmi histórico presidente de venezolana de televisión y al fiscal valiente Danilo Anderson juntos constituyeron aquel trío que Venezuela vio por primera vez después del apagón informativo dos hombres de chaqueta negra con las inscripciones del Ministerio Público y en el medio el presidente del canal restableciendo la señal de venezolana de televisión cuando eso sucedió se convirtió entonces aquella imagen en un símbolo de la victoria del pueblo frente al golpe de las oligarquías frente al golpe de los medios frente al golpe del imperialismo sacamos a Sander Chanto de sus catacumbas para que compartiera con nosotros hoy y sacamos también de sus catacumbas a otro hombre que dio una batalla al interior de una estructura fundamental para la economía venezolana y que fue utilizada por el imperialismo como centro de la conspiración toda mentira para ser convertida en movilizadora requiere un núcleo de verdad por eso dentro del plan golpista resultó indispensable tener algún elemento movilizador al interior de la industria petrolera venezolana altamente dependiente tanto en lo tecnológico como en lo ideológico por parte de su cuerpo gerencial para que por un lado se afectaran las posibilidades económicas del país para su funcionamiento para que se afectara el abastecimiento regular de gasolina para el parque automotor venezolano y para tener además una masa humana que le diera cuerpo a las movilizaciones organizadas por el imperialismo por las oligarquías por los medios utilizaron entonces a ese enclave en que se había convertido la industria petrolera aparentemente nacionalizada para convertirse en el núcleo movilizador de la agenda de calle de aquel año 2002 y dentro de la industria petrolera un conjunto de patriotas resistieron heroicamente aquella avalancha recordamos las fotografías de primera página de la prensa de aquella época en la que centenares de gerentes aparecían diciendo fuera con un gesto que hoy en este encuentro antifascista dice mucho todos absolutamente todos blancos ni un rostro parecido al rostro diverso de nuestro pueblo frente a aquella andanada un conjunto de patriotas resistieron y luego en la contraofensiva popular garantizaron el restablecimiento de las operaciones de petróleos de Venezuela por eso con nosotros aquí el teniente coronel Gustavo Pérez Isa quien nos va a contar también su experiencia yo no quiero extenderme más más bien me disculpo por la extensión de esta introducción y quiero darle la palabra sin más a nuestra querida Yesenia Méndez para que muy brevemente haciendo lo que yo digo pero no lo que yo hago nos cuente sobre su experiencia hace 20 años vente Yesenia el podio es tuyo 11, 12 y 13 de abril gracias ministro gracias por la invitación canciller Félix Plasencia al camarada ya que yo decía lo conozco sé que lo conozco pero el ministro me refrescó la mente son 20 años ¿cómo está fiscal? ¿cómo está teniente? teniente coronel pero quiero primero ante todo pedirle que hoy me acompañan que por favor se levanten un aplauso a estos compatriotas a la viuda de Pedro Linares que hoy me acompaña a Mil Vida Campos que recibió un disparo en el abdomen a Manuel Chirinos que recibió un disparo en su columna y quedó con gran parte de su cuerpo bajo una discapacidad a Juan Acosta que también recibió un disparo en el cuello y parte de su lenguaje es un poco diverso a ellos honor y gloria camarada a Pedro Linares que cayó en el puente Yaguno a Josefina Rengifo que cayó en las adyacencias de la parte abajo del puente Yaguno a Jorge Tortosa el fotógrafo que cayó en la avenida Baral y a todos esos camaradas que aquel día salimos a dar la pelea a la calle por defender la constitución por defender el presidente Chávez y por defender un estado de democracia a ellos un fuerte aplauso como dice nuestra consigna sin justicia no habrá paz gracias compañeros pues si aquel 11 de abril nos encontramos en el puente Yaguno pero ya teníamos varios días convocados al puente Yaguno porque sabíamos por radio Bemba porque no existían las redes populares no existía el internet existía el radio Bemba de que venía una marcha no se decía tan específico pero el que entendía entendía ok y aquella vez yo me encontraba en Puente Yaguno desde el día 9 yo era una mujer de a pies sin voz ni rostro vendía pastelitos y mi carrito de pastelito iba para todos lados bueno desde el día 9 yo estaba en Puente Yaguno con mi carrito de pastelito y mi hijo que en aquel momento tenía 12 años el día 11 de abril como en eso de las 10 de la mañana comienzan a decir que Ortega y el que era presidente de PDVSA habían pedido que desviaran la marcha ok en eso de las 11 y media se empieza la gente a conglomerar en Puente Yaguno más y más y más y más y más los disparos comenzaron específicamente casi que a la 1 de la tarde 2 y media 1 de la tarde a mi me disparan a las 2 y media de la tarde me disparan en el Puente Yaguno mi carrito de pastelito quedó como una chapa aplastado mi hijo arrancó a correr a donde mi hermana porque tenía una hermana que vivía detrás de Miraflores y a mi me recoge el exalcalde Juan Barreto y me lleva al puesto de médicos que había en el Palacio Blanco de allí me llevan al periférico de Katia pero en eso de las 7 de la noche lo único que lograron en el periférico fue ponerme una vía como para tranquilizarme en eso de las 7 7 y media de la noche entran los cascos blancos diciendo que había caído Chávez y que iban a matar a todos los que nos encontrábamos allí yo como pude me quité esa cosa de mi brazo y salí por donde salí no me pregunten porque a 20 años no me acuerdo estaba tan consternada y en shock que no me acuerdo lo cierto es el tema que fue a parar a los flores de Katia allí me puse me senté en un acero y me puse a llorar y me consigue una señora y me dice que me vaya a su casa le cuento lo que me sucedió porque tenía un hueco en la cara con un parcho le cuento lo que me sucedió la señora me da un tranquilizante y me dice que me quede allí hasta el día siguiente cuando yo salgo al día siguiente veo todo como muerto todo el mundo callado yo recuerdo que yo vivía por aquí en esta zona de la avenida varal y yo me subí otra vez a Puente Yaguno porque es que yo no entendía que el presidente Chávez se lo habían llevado y que el gobierno revolucionario ya no estaba porque estaba el nefasto de Carmona yo eso no lo entendía y me fui a Puente Yaguno nuevamente a todas estas no sabía si mi hijo estaba donde mi hermana no sabía nada yo lo que sabía es que yo era revolucionaria y que Chávez no podía estar secuestrado y ahí estuvimos conjuntamente me agrupé con otras personas que estuvimos allí 11, 12, 13 hasta el 14 en la mañana que llegó el presidente Chávez después de ese 14 fue que yo entendí que tenía un tiro en la cara que tenía que operarme la cara y que me tuve que enfrentar a cualquier cantidad de cosas sin embargo en el transcurrir de todo esto conozco a la asociación de víctimas a la gente de Puente Yaguno que estábamos todos desorientados gracias a la almiranta y lo voy a decir aquí a la almiranta Carmen Meléndez que en aquel momento era capitana el presidente Chávez y mi compañera Dalila Mendoza que se reúne con el vicepresidente y le pide al vicepresidente para la época que era el doctor José Vicente Rangel hoy difunto le pide una reunión con los medios de comunicación y José Vicente le concede la reunión a Dalila es allí donde nosotros nos hacemos público y el presidente comienza a conocer de todos y cada uno de nosotros pero sin embargo hemos transcurrido 20 años 20 años donde conseguimos un juicio donde una condena a 30 años de la policía de la alta jerarquía los que nos dispararon los autores intelectuales pero como le dije al ministro ayer si estos policías de bajo rango fueron los que quedaron pagando los platos rotos del 11 de abril porque la alta jerarquía de la policía metropolitana con todo y su brazalete se fueron huyendo a seguir conspirando fuera de Venezuela y estoy hablando de vivas foreros y simonovic sin embargo quedaron pagando los platos rotos los muertos y los heridos estos 11 policías entonces yo abogo a la libertad de estos de estos señores abogo al perdón abogo a que si en algún momento me llevo a conseguir a Bolívar de frente le digo yo te perdono porque yo soy un ser humano y porque tú cometes errores igual que yo por eso te perdono aunque me quisiste quitar la vida y aunque con esa pistola tal vez mataste a Pedro o mataste a Josefina o mataste a Tortosa y hasta abogo por el árabe que también murió honor y gloria a todos esos camaradas pero si se vuelve a presentar un 11 con las botas puestas volvemos a salir a defender esta revolución nosotros ahorita andamos en el camino de las reparaciones porque es que activamos desde el año 2003 hasta el año 2009 activamos el artículo 30 buscamos la justicia y lo obtuvimos y logramos una sentencia condenatoria es la única ONG de derechos humanos que ha logrado una sentencia condenatoria la sentencia más larga que pueda tener Venezuela Azovic lo ha logrado y ahorita andamos en búsqueda de la reparación de esos daños activando y solicitando que se active el artículo 30 para nuestra asociación de víctimas que es la reparación de los daños de manera integral quisiera aprovechar estos escenarios para pedir que nos escuchen que el presidente Maduro nos escuche porque sabemos que hubo una indemnización pero no sabemos a dónde fue a parar pero sin embargo seguimos aquí en la lucha seguimos en la lucha buscando la verdad todavía hay muertos que no han tenido su juicio como debe ser porque el ministerio público todavía sigue engavetando los expedientes sin embargo nosotros solicitamos y abogamos a la buena fe del ministerio público y nuestro fiscal que esos expedientes van a ser desempolvados y se va a activar así no metan preso a nadie porque ya murieron o porque se fueron del país pero por lo menos esos muertos del 11 de abril deberían de tener su juicio justo gracias buenos días gracias por la invitación en nombre de Azovic patria socialismo o muerte el sol sale por el exequivo bien el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros pasadas las deliberaciones del encuentro nos reunimos y pasamos revista toda la agenda pendiente de trabajo conjunto de todos estos años quiero darle la palabra entonces ahora al campesino y fiscal retirado Sander Chanto de nombre húngaro pero corazón venezolano el hombre que estuvo junto a Danilo Anderson y Jesús Romero Anselmi en la recuperación de la señal de venezolana de televisión el 13 de abril del año 2002 hace exactamente 20 años adelante Sander buenos días a todos y a todas al señor canciller al señor ministro a los sobrevivientes bien es parte de lo que se desarrolla a esta hora durante el acto de clausura de la cumbre internacional contra el fascismo como parte de esos actos conmemorativos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 y precisamente como parte de esas actividades también vamos a conocer los detalles de lo que se desarrolla a esta hora desde la movilización en la ciudad capital con nuestra compañera Marisabel Dunn adelante Marisabel te escuchamos Marisabel Dunn Marisabel Dunn Marisabel Dunn